Esta chica vivió en el infierno por más de 40 días. El caso de Junko Furuta ha sido uno de los más brutales y desgarradores en la historia. La joven de 16 años sería arrastrada al horror por cuatro tipos, quienes la harían vivir un tormento por 44 días enteros. Lo peor del caso, devienen que los dueños de la casa donde yacía Junko y padres de uno de los secuestradores de la chica conocían todo lo que ocurría en su propio hogar, pero no hicieron nada por ayudarla por miedo a su propio hijo. Además, obligaron a la joven a mentir, diciéndole a sus propios padres que había escapado de casa y que no debían preocuparse, todo esto después de cometer varios actos violentos con la chica. Finalmente, Junko Furuta fallecería el 4 de enero de 1989 y sus criminales pagarían condenas tan ridículas que el propio gobierno de Japón se ganaría el odio no sólo de la familia de Junko, sino de varios civiles quienes conocieron la historia ajenos a ella. Antes de terminar, me gustaría agradecerles por el gran crecimiento que hemos tenido y los más de 200.000 seguidores. Sé que muchos casos se quedan cortos para lo enormes que llegan a ser y por eso, te aconsejo seguirme en mi canal de YouTube, donde pronto estaré subiendo los casos más a detalle, entre otros vídeos más impactantes y aterradores. Además de que si lo deseas, puedes seguirme en mi Instagram, donde encontrarás mucho más vídeos antiguos que no ves aquí en TikTok. Todas las redes mencionadas las encuentras en la biografía de mi TikTok. Un abrazo fuerte, y nos vemos en una próxima ocasión.